Esto, Paz Aquí, ahora, a tomarnos el cafecito A ver a los amigos Y a comentar Lo de... todos los días En la espiga de oro ¿Qué pasa? ¿Y dónde estamos? ¡Compis! ¡En los caballos! ¡En los caballos! El comercial super importante De la espiga de oro Aquí veis Pero... Aquí está ¿De cuánto es esto, Tito? Medio, que parece un kilo, pero de medio Y es de la espiga de oro El mejor... ¿Cuántos años llevas haciendo esto, Tito? Esto llevo 20... 26... 28 ¿Ya has terminado? Listo, sí, ya está ¿Qué pasa? Listo, sí, ya está Hunci